El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentó este domingo la propuesta del Gobierno Federal para el Paquete Económico del 2020, que incluye el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y los criterios generales de política económica. Señalando un manejo responsable de las finanzas públicas, proponen un presupuesto realista y responsable que tiene como premisa mantener para 2020 la estabilidad macroeconómica, conteniendo el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB. En el sexenio anterior, el porcentaje de la deuda respecto al producto pasó de 37.2% en 2012 a 44.9% en 2018. El Gobierno Federal cree que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% para 2020. El proyecto presupuesto de regresos de la Federación contempla gastar casi 6.1 billones de pesos el siguiente año contra los 5.8 billones de pesos aprobados para 2019. Se trata del presupuesto con mayor cantidad de dinero en la historia, mismo que de acuerdo con el Gobierno Federal priorice el uso de gasto público hacia los programas sociales que permiten reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, pero también consolidar la austeridad republicana. El Gobierno hizo énfasis en la necesidad de impulsar a Pemex, cuyos apoyos sumarán 86.000 millones de pesos, 46.000 millones mediante una capitalización en el presupuesto de ingresos de la Federación y 40.000 millones por ingresos menores que recibirá la Federación. Las dependencias que el Gobierno planea elevar más su presupuesto el siguiente año son la Secretaría de Energía, cuyo gasto subiría de 27.000 millones de pesos a 49.000 millones, seguida de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Bienestar. Y de las dependencias que el Gobierno propone recordar su presupuesto son la Secretaría de Gobernación, cuyo gasto se desplomaría de 61.000 millones de pesos a solo 6.000 millones, continuando con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los supuestos macroeconómicos para 2020, así como las estimaciones del Gobierno Federal sobre su capacidad para incrementar los ingresos tributarios, son demasiado optimistas y generan riesgos de sobreestimación de los ingresos gubernamentales, concuerdan analistas cuyo pronóstico para el crecimiento económico de México se ubicaba en 1.3% y no en 2.5%, como lo señaló el Gobierno Federal. Este paquete económico 2020 deberá ser revisado por la Cámara de Diputados y tienen hasta el 20 de octubre para su aprobación. Para Meganoticias, Cecia Quirós.